Para colaborar a sus compañeros en salida. Luchando Selecchia, va Selecchia. Cayó Valdomar. Hay tarjeta. Sobre Ricardo Orihuela. Ay, 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 perá Nico, perá Nico. Se va a ir a observar la jugada. Ay, 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 esto puede cambiar el partido. Te digo sinceramente, a mí no me parece de expulsión. Yo creo que la amarilla es correcta. Pero bueno, veremos. Tiene mucha experiencia, Gary, para... Vamos a ver. Sabes que se me ocurre, Pablo. Sabes que se me ocurre, a ver, así en primera instancia, que no utiliza como arma de golpear. ¿Verdad? Si no es una herramienta de protección, yo no veo el gesto y la demanda de ir. Directamente a la esquimara. Para mí hay un movimiento natural del brazo para el salto, ¿no? Para la impulsión. Ahora, lo separa un poquito más el izquierdo. Hay un movimiento extra que puede ser el que lo haga... Sí, la verdad que... Ahí hay un metinocito ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Y vamos a ver qué determina. Sí, en la repetición se ve, ¿no? A ver si no... Y esto lo puede cambiar el partido. Sí, va a adular la amarilla. Sí, ya está. Ya va el bolsillito. Ya está. No va la amarilla. Se va a ir expulsado, entonces. Se queda con uno menos Royal Party. Una pena por el partido. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto puede cambiar todo. Puede darle más chances a Palmaflor. O incluso, no sé, desde otra... Desde otra estrategia, profe. A través de la contra. Esperando más a Royal. Puede brindarle más espacios. No lo sé. Te trastoca todo realmente. Lo que vos tenés planificado, lo que tenés preparado. Jamás se te cruza por la mente de que a tu centro atacante te lo van a expulsar. Tigo Sport.